Hola. Bienvenido a Creatus Apps. Seguro que en muchas ocasiones has pensado en la posibilidad de crear una aplicación móvil para tu negocio, o tal vez has pensado en crear aplicaciones móviles para tus clientes. Pero no sabías cómo hacerlo. Creatus Apps es una fantástica herramienta online que te permitirá crear aplicaciones en minutos. Sin necesidad de programar ni una línea de código, por fin crear una aplicación será muy sencillo para ti. Hemos prediseñado más de 100 plantillas para cualquier tipo de negocio. Restaurantes, pizzerías, salones de belleza, abogados, empresas, plantillas para eventos. Escoge una plantilla que pueda servir de base para crear tus aplicaciones. Todas las plantillas son altamente configurables. Podrás cambiar completamente el contenido, el diseño y agregar o quitar funciones. Escoge el modelo de dispositivo en el que deseas crear la primera versión de tu aplicación. Con Creatus Apps no tendrás que hacer tus aplicaciones dos o tres veces. Más adelante podrás duplicar tu aplicación para un sistema operativo diferente. Nuestro sistema te ofrece la posibilidad de enviar notificaciones push a tus clientes de forma limitada, obtener estadísticas de uso, vender productos o servicios y un sinfín de funciones. En Creatus Apps hemos pensado en todo lo que puede necesitar tu aplicación. Puedes escoger entre más de 100 funciones para crear una aplicación rica en contenido, rápida e intuitiva, tienda móvil, servicios de streaming y podcast, redes sociales, geolocalización, encuestas, tarjetas de golf, minijuegos y mucho más. Y lo mejor de todo, puedes crear 5 aplicaciones por solo 7 euros al mes. 5 aplicaciones completas, con todas las funciones y características. ¿Alguien da tanto por tan poco? No lo pienses más, empieza ahora mismo a crear tu primera aplicación. Ven a Creatus Apps.